Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Aventura Island 2 de la NES y estamos en las cavernitas Isla 2, nivel 3, creo. No estoy seguro. No, no crean en mi palabra, no garantizo nada. Eh, pero oye, que mentira. Amigo, te estás como jodiendo mucho. Y tú, traidor, me mataste a Nessie. No sé cómo lo mataste, pero lo mataste. Hola, caballito de mar. Quítese en medio, señor. Vamos aquí a otro martillete y un caballete. A volar. Dame la manzanica submarina y nos vamos. Esa burbuja, si me agarra, me he ladilla. Así que me he atrapado un rato y no sé si me puedo salir. Así que vámonos a la caverna submarina. Están sacrificando los animales por nivel. Genial. Otro huevardo. Oh, 100. Bueno, volvimos a la meta. Vamos al bosque. Cangrejo, espérame, voy por ti. Estamos en un bosque. Normalito. Vamos con el amigo de la colita. Y vamos a parar por aquí. Ya saben que si les ha gustado, me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. Vamos a parar por aquí. 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 Gracias.